Mano arriba, mano arriba No funciona esta huevada, dale, dale Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Solicita, gente, encontramos al hermano Kutipa ¿Qué te encontramos? Te fuiste y me titularizaba Ay, mira, yo soy Kutipa, ando con chicas, con toda la clica Él sí participa, te harté en un concierto y tú mamándoselo a tu chica Recordemos cuando cuentas que ya no te quieren los venezolanos De todos eres el peor chamo El único huevón que le robaron teniendo mano Claro que se la mamo a mi chica, es bien rico Hacerle la sopa y otros tipos Me la mamo a mi chica porque es el bonito Entonces la mamo a mi chica, entonces la mamos al chico Mámame la tipo Que te gusta y lo critico Maldita xenofobia Si en cirró se caza la es de su novia Y ya no te quiere tu pru Porque eres malo, no tienes actitud No tiene los huevos ni tampoco la virtud Hasta bro, es más chamo que tú Nooo Hijo de puta loco, aquí no te metas Si para perro tú no tienes cepas Tienes más suduros vendiendo arepas No tengo cepas Tengo ampueta que te vuelva loca la jeca Maldito, escoria Que viva la xenofobia En la xenofobia ahí eres distinto Porque tengo el ultra instinto más en mi mente instinto Loquito estoy indicto, aprovecha porque no vas a pasar los cabos Solo batalla filtro Y te lo dice el jurado Así que por las huevas que has anotado Que te dijo que no vas a pasar No te quiero anunciar Peruano te voy a cachar La mierda te va a salir por el culo y vas a sangrar Tu papá va a llorar Y el día que tengo el condón adentro vas a gritar No estoy de más Con las huevas para rapear Entonces porque chucha me sacan a interpretar Métetelo por el culo, igual lo comerás ¡Maldito! 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 Su viaje dice que trabaja en la ticina No es peluquera, chapé Mira, me como a tu prima, a tu hermana Tatiana Me como a tu reza y fumo la marihuana ¿Para qué comer maldito? Si con el ceviche me alcanza con una tizana Mira, sigo, porque se consigo Hellao, soy la pierna y el pan dentro de tu camino Como a mares al araco Pero pareces un guapo, retrato Vení para tu casa Un golito de la plaza